Dios le bendiga, amados hermanos. Este es tu hermano y amigo Hendy Acevedo, evangelista del Señor, donde en esta hora quiero compartir una palabra contigo, Gloria al Señor, la cual se encuentra, Gloria a Dios, Aleluya, en el libro de Isaías, capítulo 24, verso 22, la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos. Fuere glorioso. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Ahora vemos en esta palabra del Señor, alabado sea Cristo, donde la Biblia habla acerca de que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y dice, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Gloria al Señor, Isaías 24, verso 1. Oh, Gloria al Señor. Pero la Biblia dice claramente, en este libro de Isaías, Gloria al Señor, que Dios, desde tiempo antiguo, habló por boca de los profetas. Habló, Gloria al Señor, en diferentes etapas, en diferentes edades. Gloria al Señor, habló por medio de los profetas mayores y de los profetas menores, acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Gloria al Señor, alabado sea Cristo. Por aquí, en este libro de Isaías, Gloria al Señor, bendito sea Cristo. Esto es una profecía para los últimos tiempos, para las naciones, juicio para las naciones. Gloria al Señor. Y en estos tiempos vemos, alabados sea el nombre de Cristo, como están acondeciendo muchas cosas. En diferentes partes del mundo, Gloria al Señor, como en la China, como en Japón, como en África, en la India, como están matando a los cristianos, Gloria al Señor. Como hay rumores de guerras, alabados sea el nombre de Cristo, Gloria al Señor, conforme a las palabras que dice en el libro de Mateo 24, que para los tiempos del fin habrá hambre, peste, terremoto en diferentes lugares. Y en Marcos capítulo 13, Gloria al Señor, también habla acerca de que en los últimos tiempos los hombres iban a desfallecer por causa del bramido del mar. Gloria al Señor. ¿A dónde te quiero llevar, Gloria al Señor? No tengo muchos minutos para hablar. Aleluya. Pero quiero decirte que estos tiempos finales que estamos viviendo son tiempos finales, tiempos catastróficos, donde hay que buscar a Dios, donde Dios está revelando a sus siervos, los profetas, las cosas que han de venir, Gloria al Señor, y que el Santo Espíritu de Dios está mostrando en estos tiempos para que sus siervos hablen la palabra y aperciban al pueblo y a las naciones. ¡Gracias! Gloria al Señor. Las palabras de Dios se han dado para ti, Gloria al Señor. Hace días te hubo un sueño, Gloria al Señor, donde estaba en un lugar, Gloria a Dios, donde había, Gloria al Señor, que el mal se metía sobre una ciudad, alabados en nombre de Cristo y yo caminaba por encima de la hora pero si vamos a la palabra de Dios que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos de los juicios a las naciones por eso te hablé de este libro de Isaías 24 donde el libro de Isaías habla profecías para acontecer en los tiempos finales de que tiempos finales estamos hablando de estos tiempos de que estamos en tiempos de dolores de principios de dolores donde la iglesia de Cristo está siendo sacudida fuertemente donde hay un sacudimiento donde la gente que dice el Señor se están apartando de Cristo y se están yendo a otro camino el cual no conduce a la vida sino al camino que conduce a la muerte pero el Señor no tiene juicio de Dios sobre las naciones hay que agarrarse del Señor buscar a Dios orar, ayunar llorar al Señor porque el tiempo es corto y Cristo está a las puertas Dios está hablando a un gruelo del Señor por medio de niños dando sueños, revelaciones de que Cristo viene de que está a la puerta de que rato está inminente o el rato o el arrebatamiento quiere decir de la iglesia Cristo viene amigo busca del Señor arrepiéntete de tus pecados acércate a Dios no ignore a los profetas a los cuales Dios está utilizando en estos tiempos para llevar su palabra no ignore la voz de Dios no ignore la voz de Dios Cristo viene ya alabado es el nombre de Cristo busca del Señor busca una iglesia donde se predique la palabra donde viva la palabra y se guarden para el Señor Cristo te ama y quiere salvar tu alma y quiere liberar tu alma del infierno pero el Señor alabado es el nombre de Cristo acércate al Señor amigo que escuchas en esta hora y por los medios que se esté escuchando este mensaje este ha sido tu hermano amigo Hendy Acevedo Beltré siervo del Señor evangelista de Cristo por la gracia y la misericordia del Señor que Dios les bendiga Dios les bendiga amados hermanos este es tu hermano y amigo Hendy Acevedo evangelista del Señor donde en esta hora quiero compartir una palabra contigo gloria al Señor la cual se encuentra gloria a Dios aleluya en el libro de Isaías capítulo 24 capítulo 24 verso 22 la palabra se lee en el nombre del Padre Hijo Espíritu